Hola, mi nombre es Marcela Menares, trabajadora social de acá de la Escuela Los Rastrojos. Organizamos una actividad de nosotros marcada en el mes de la solidaridad que está en el plan de convivencia, donde surgió la idea de realizar unas cartas a los trabajadores de la salud para agradecer todo el esfuerzo, todo el trabajo que han realizado en este tiempo de pandemia. Tenemos funcionarios también acá del establecimiento que han sido víctimas de este virus, entonces lo planteamos como dupla, buscamos material y empezamos a hacer difusión de esta actividad con la previa autorización de la directora. Los niños le recepcionaron súper bien la idea al momento de informarles la actividad que queríamos organizar y se entusiasmaron demasiado en participar, tanto los alumnos que estaban vía online como los que ya están viniendo de manera presencial. Hola, mi nombre es Loreto Contreras, soy psicóloga de la Escuela Los Rastrojos. Iniciamos una actividad donde los niños y niñas del establecimiento realizaron cartas a los funcionarios de salud agradeciendo su gran labor en este tiempo de pandemia. Los niños estaban súper motivados a hacer las cartas, muchos realizaron sus cartas, ya sea en clases o en su casa y las hicieron llegar a nosotros como duplas. Hay algunas familias que sí han sido afectadas por este virus, por eso fue de gran relevancia para ello canalizar estas emociones en torno a esta situación de crisis pandémica y realizar este tipo de cartas. Todas las familias se motivaron, los niños rápidamente nos mandaron sus cartas y estamos muy contentos de la repercusión y todo lo que se generó en torno a esta actividad. Hola, mi nombre es Maximiliano Castro, jefe del Departamento de Salud y el día de hoy nos encontramos en la Escuela Los Rastrojos, recepcionando una actividad, una iniciativa bastante bonita y simbólica de parte de los alumnos de este establecimiento y también liderada por la dupla psicosocial y también por su directora, que contaba en la recepción de nosotros cartas de los niños, de los alumnos, agradeciendo la labor que han tenido todos los funcionarios de salud durante toda esta pandemia. Es una actividad que nosotros hemos recepcionado muy bien, que la hemos sentido con un valor tremendo, que nos ayuda a continuar con esta fuerza que nos ha caracterizado durante toda esta pandemia para continuar trabajando en pro de la comunidad. Muchas gracias.